Conmigo 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 Por querer, por vivir en este cruz Está en un camino, está en este cruz Está en este cruz Está en este cruz Ya no puedes encontrar El mundo que te vuelve a matar Jesús Nadie como tú 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 Está en este cruz Está en este cruz Está en este cruz Está en este cruz En tu luz vemos la luz 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 ¡Gracias!